Esto no se debe solamente al trabajo de la gente que está más cercana a mí, que son mis ayudantes y es la gente más cercana que es, lógicamente, integrante del cuerpo técnico, sino que se debe a un grupo de gente que ha trabajado en forma muy profesional durante todo el año y que son nuestros estamentos. No hay nada que se logre en alguna institución sino es por el trabajo mancomunado de un equipo multidisciplinario. Así que es mi agradecimiento a los periodistas de gráficos, recibimos esto con mucho honor, pero también lo hago entrega a gente que ha colaborado con nosotros en este año, que es la gente de la utilería, que es la gente del área médica, que es la gente del área administrativa y es la gente de toda la institución. Así que lo acepto con muchas ganas y con mucho honor, con mucha alegría y también lo hago extensivo a través, ¿no es cierto?, a toda la institución, a través de personas como Julio Beltrán, que es parte del área médica, y de Gonzalito, que es parte de la utilería, y le hacemos entrega también a ellos, como parte fundamental de este logro. Así que muchas gracias y muchas gracias por todo. Gracias.